Hemos estado trabajando intensamente estos días junto a la bancada de diputados de la democracia cristiana y en coordinación con la mesa del Senado, quien está liderando los distintos temas de los mínimos. Como ha explicado largamente ya la Presidenta del Senado, no voy a entrar a ese detalle. Ya ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley con el bono 200.000 pesos y otras materias. En reunión de trabajo con los diputados de la democracia cristiana y conversaciones con la Presidenta del Senado, la bancada de la democracia cristiana ha acordado aprobar los 200.000 pesos y rechazar el resto del proyecto. Aquí hay materias que son propias de la reforma previsional y que no son propias de la ayuda a las familias. Y por lo tanto ese es un acuerdo que se va a materializar en las votaciones de nuestros diputados porque entendemos que aquí la urgencia de la familia es algo que tiene que movernos a todas y a todos. Pero obviamente en esa discusión no pueden haber materias que de contrabando se instalen en la discusión de urgencia del Parlamento. Todos los temas que tienen que ver con materias como el IFE o como nosotros lo queremos llamar el bono de emergencia de la clase media o ingreso familiar de emergencia universal, las estamos discutiendo de manera transversal, de manera pública, incorporando los actores sociales, también han dado cuenta de aquello la Presidenta del Senado. Hoy día hemos tenido una larga reunión con la CUT donde nos han expresado la opinión que tienen y nos han entregado formalmente la propuesta. Vamos a tener conversaciones y reuniones con la Fundación para la Superación de la Pobreza, con la Fundación Sol, con el Foro de Desarrollo Sostenible, con expertos y con sociedad civil. Creemos que es la forma en que tenemos que hacer las cosas y además con sentido de urgencia. Hemos partido hoy día a las 8 y media de la mañana, vamos a tener reuniones durante el día, mañana continuamos y esperamos poder el jueves entregarles a los colegas una conclusión del trabajo que estamos llevando a cabo. Quiero señalar además que hemos constituido un grupo con los diputados de la Comisión de Hacienda y los senadores de la Comisión de Hacienda para poder estar en coordinación permanente y en línea de estas materias. Hay sentido de urgencia y hoy día nos mueve, como corresponde al Parlamento, el interés de la ciudadanía. Nosotros entendemos que el aporte de los 200 mil pesos tiene que ser directo a las familias y no puede pasar por intermediarios. Y por eso todo lo que dice relación con el rechazo a las otras materias tiene lógica. Y también vamos obviamente a discutir en la instancia de la Comisión de Hacienda, tal como se ha acordado con la Presidenta del Senado, todas las materias que tienen que ver con modificaciones tributarias para abordar los temas de exenciones, evasiones, aumento de carga impositiva y también royalty, que son temas que ya aquí en la Cámara de Diputados han avanzado. Mira, básicamente, y como lo ha dicho la Presidenta del Senado en más de una oportunidad, el nombre es secundario, lo importante es lo sustantivo y que alcance a las familias. Aquí hay un tema que es mínimo y es la superación de la línea de la pobreza y el universo de las familias que tienen que ser beneficiarias de esta ayuda. Hay artistas, hay pequeños emprendedores, hay gremios del turismo que al día de hoy no han recibido ayuda del Estado. Y eso entendemos que tiene que ser abordado por esta renta básica de emergencia universal que esperamos se instale como una política pública en nuestro país. Nosotros hemos conversado de este tema muchas veces, lo hemos conversado también con los candidatos de la unidad constituyente y creemos que mientras más amplia pueda ser la convocatoria de la primaria, más posibilidades tenemos de derrotar al sucesor o sucesora, a partir de ayer, de Sebastián Piñera. Y estamos trabajando para eso. Mira, creo que la gente, creo que la ciudadanía no está acostumbrada, o algunos personeros no están acostumbrados a los liderazgos colaborativos y creo que lo que hay aquí es un liderazgo colaborativo y qué mejor manera de ello. Y femeninos. Y femeninos. Oye, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque nos permite una vez más señalar que no solo la democracia cristiana, sino también la ciudadanía, el mundo independiente que participó en las primarias, ha tomado una opción por nuestra candidata Jimena Rincón y eso es algo que nosotros valoramos mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.